Me enseñó la arena que mi huella dejaré Y que no serán mis pies los que me guíen Aprendí del tiempo que no lo puedo tener Que lo pienso y ya se fue sin que lo mire Y más que perderlo quiero tiempo ganar Compartiendo amor que dure una eternidad Voy donde me digas rituales Tu palabra mi camino alumbrará Puede llover pero mi fuego no se apagará Dame una montaña o un lugar Dame una ciudad que quieras conquistar Y allí sale cuenta conmigo Amor 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 Tuyas son mis fuerzas, todo hambre como aquel lejos Y a la hiela cubriendo es todo mío Tu llamada es claro y es hermosa tu voz Mi Señor te entrego todo mi corazón Hoy donde me digas si tú vas, tu palabra mi camino alumbrará Puede llover, pero mi fuego no se apagará Dame una montaña, un lugar, dame una ciudad que quieras conquistar Que haya ensayo, cuenta conmigo, cuenta conmigo Oh 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 Aquí vamos a ver cómo es el descenso. Vamos a un buen grupo. Vamos a la presión. Vamos. Tarea cumplida. Vamos a casita. Y vamos con la pachamanca, señor. Hermanos. Quiero tener que lo pienso y ya se encuentro sin que lo mire. Y más que perderlo, quiero tiempo ganar. Compartiendo amor, quiero una eternidad. Voy donde me digas rituales, tu palabra mi camino. Si no alumbrará, puede llover, pero mi fuego no se apagará. Dame una montaña, un lugar. Dame una ciudad que quieras conquistar. Y allí está que cuenta conmigo. Y vamos a ver cómo es el camino que nos llevará. Tú ya son mis horas, tú ya son mis horas, tú ya es todo lo que ves. Tú ya son mis horas, tú ya son mis horas, tú ya es todo lo que ves. Tú ya son mis horas, tú ya es todo lo que ves. Tú ya son mis horas, tú ya son mis horas, tú ya es todo lo que ves. Cuenta conmigo. Tú ya son mis horas, tú ya conseguirás conquistar y allí es aquel. Oh, oh, oh Yo oigo tu voz y no quedan dudas de cuál es la dirección El camino al gusto y grande el corazón Pero tengo enfrente al mejor director Y marchando voy a partirme estoy Puedo en tu amor descansar, me rendiré Yo de frente iré contigo Y sin media vuelta yo intento dar A mi derecha tu estar te saludo Hoy mi día mayor, mi Cristo Contigo estoy Vas marcando el paso y sé que el cielo marchó Oigo tu voz y no quedan dudas de cuál es la dirección El camino al gusto y grande el corazón Pero tengo enfrente al mejor director Y marchando voy aunque firme estoy Puedo en tu amor descansar, me rendiré Yo de frente iré contigo Y sin media vuelta yo intento dar A mi derecha tu estás te saludo Hoy mi día mayor, mi Cristo Junto a mis manos y te busco en oración Quiero honrarte en mi Señor al alabarte así Me uno a la fila que te entrega el corazón Sé que no hay mejor opción que la que encuentro en mí Y marchando voy aunque firme estoy Puedo en tu amor descansar, me rendiré Yo de frente iré contigo Y sin media vuelta yo intento dar A mi derecha tu estás te saludo Hoy mi día mayor, mi Cristo Te saludo hoy mi día mayor, mi Cristo Una prueba de fe señores Les pido verá el secretario de la AMBC Contigo estoy, vas marcando el paso Y sé que el cielo marchó Oigo tu voz y no quedan dudas de cuál es la dirección El camino al gusto y grande el corazón Pero tengo enfrente al mejor director Y marchando voy aunque firme estoy Puedo en tu amor descansar, me rendiré Yo de frente iré contigo Y sin media vuelta yo intento dar A mi derecha tu estás te saludo Hoy mi día mayor, mi Cristo Contigo estoy, vas marcando el paso Y sé que el cielo marchó Oigo tu voz y no quedan dudas Cuál es la dirección Cuál es la dirección El camino al gusto y grande el corazón Pero tengo enfrente al mejor director Y marchando voy aunque firme estoy Puedo en tu amor descansar, me rendiré Yo de frente iré contigo Y sin media vuelta yo intento dar A mi derecha tu estás te saludo Hoy mi día mayor, mi Cristo Junto a mis manos y te busco en oración Quiero honrarte mi señora al alabarte así Me uno a la fila que te entrega el corazón Sé que no hay mejor opción que la...